Comentario al Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Repartir lo multiplicado 19 de junio de 2022 Primera lectura Génesis 14, 18-20 Salmo 109 Segunda lectura Primera Corintia 11, 23-26 Evangelio, Lucas 9, 11-17 Al volver los enviados le contaron a Jesús todo lo que habían hecho Entonces se los llevó y se retiró con ellos aparte en dirección a una ciudad llamada Bethsaida Pero las multitudes se dieron cuenta y lo siguieron Él las acogió, estuvo hablándoles del reinado de Dios y fue curando a los que lo necesitaban Caía la tarde y los doce se le acercaron a decirle Despide a la multitud que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque esto es un descampado Él les contestó Dadle vosotros de comer Replicaron ellos Si no tenemos más que cinco panes y dos peces A menos que vayamos nosotros a comprar de comer para todo este gentío Pues eran unos cinco mil hombres adultos Jesús dijo a sus discípulos Decirles que se echen en grupos de cincuenta Así lo hicieron Diciendo a todos que se echaron Y tomando a él los cinco panes y los dos peces Pasó la mirada al cielo Los bendijo Los partió Y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran a la multitud Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras de los trozos Doce cestos Hoy, celebración del cuerpo y la sangre de Cristo Se lee en las iglesias el relato de la mal llamada multiplicación de panes y peces Pues la palabra multiplicación no aparece en él La sociedad de consumo nos tiene acostumbrados al milagro de la multiplicación de los bienes materiales Hoy día se fabrica casi todo en serie Hay más alimentos que nunca Más riqueza Más desarrollo Más cultura Sin embargo Y siendo esto muy necesario Creo que hace falta poner urgente en marcha otro milagro Aún mayor Más difícil de realizar Como veremos Es cierto que nuestra sociedad capitalista y neoliberal Realiza a diario la multiplicación de panes y peces en clave moderno Sin embargo Paradójicamente Cada día aumentan en la humanidad las carencias más radicales La miseria más increíble El subdesarrollo más inhumano La ignorancia más brutal La falta de cultura más absurda Del milagro de la multiplicación de los bienes de consumo Se beneficia en sólo unos pocos Que se han habituado a lucrarse y enriquecerse en detrimento de la inmensa mayoría de los que habitan en el planeta Tierra Suena ofensa a nuestros oídos y a nuestra conciencia Mientras la gente muere a diario de hambre en el planeta Un viaje de ida y vuelta hasta la Estación Espacial Internacional a bordo del dragón Cuesta la friolera de 55 millones de dólares Este es el precio más caro Los precios para viajar al espacio varían según la compañía a la que le preguntemos Pero lo que está claro es que no son acequiles para el común de los mortales Pues oscilan entre los 200.000 y los 55 millones de dólares Con la excepción de los viajes a la estratosfera Que son algo menos costosos Unos 43.000 dólares Para mayor INRI Según el informe de la ONG Oxfam De enero de 2022 Durante la pandemia han aumentado más aún las desigualdades entre los humanos Entresaco sólo algunos párrafos de este informe Los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna Mientras que los ingresos del 99% de la población mundial Se habrían deteriorado a causa de la COVID-19 Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género Así como la desigualdad existente entre países Están fracturando nuestro mundo Esto no ha sido fruto del azar Sino el resultado de decisiones deliberadas La violencia económica tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural Están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos Lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población Y especialmente a las personas en mayor situación de pobreza Las mujeres y las niñas y las personas racializadas Y es que para acabar con esta situación de desigualdad infrahumana No se trata ya tanto de multiplicar los bienes de la tierra Milagro que hace cada día la ciencia Cuanto de dividir lo que hay entre todos De repartir lo multiplicado Lo que ya hay entre los que estamos en la tierra Practicando una saludable, necesaria y urgente comunión de bienes Al menos este es el camino que Jesús enseña La situación que describe el evangelista era similar a la de muchos de los habitantes de nuestro planeta hoy Despide a la gente, dijeron los doce a Jesús Que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida Porque esto es un descampado El nuevo testamento griego usa la palabra éremos Que se traduce por descampado, solitario, deshabitado, yermo, desierto, aislado, abandonado, indefenso En descampado está gran parte de la humanidad Carente de las necesidades más vitales Pan, habitación, sanidad, educación y cultura Según el informe citado Se estima que las desigualdades contribuyen actualmente a la muerte de cerca de 21.300 personas al día Dicho de otra manera A la muerte de una persona a cada cuatro segundos Se estima que 5.600.000 personas mueren cada año Por la falta de acceso a servicios de salud en países pobres En un mundo de abundancia El hambre mata como mínimo a 2.100.000 personas al año En todos los países las personas en mayor situación de pobreza Viven vidas más cortas Y mueren de manera más prematura que el resto Es claro que el evangelio que leemos hoy no cuenta un milagro Entre tantos de los que dicen los evangelistas que hizo Jesús Desde el punto de vista literario En los relatos de milagros Jesús lleva la iniciativa Y se adelanta a solucionar el problema Pero en este, que no es ciertamente un relato de milagros Jesús no parece tener la mínima intención De resolver el problema Más bien quiere que sean sus doce discípulos quienes actúen Porque tal vez esté en sus manos las 11 Y por eso, inesperadamente los invita a superar la situación de penuria del gentío Dadle vosotros de comer Les dice A lo que ellos responden No tenemos más que cinco panes y dos peces A no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío Porque eran unos 5.000 hombres adultos La vía de salida que ellos piensan para resolver el problema es inviable Se trata de comprar Los discípulos no se solidarizan con el mal del pueblo Ni entienden la propuesta de Jesús Para ellos, la solución está en el dinero Ahora, ante la impotencia de los discípulos Jesús toma la iniciativa Es consciente de que comprar no es el camino De que el dinero no es la solución Y por eso ordena Decirles que se echen en grupos de unos 50 Lo hicieron así Y todos se echaron Él, tomando los cinco panes y los dos peces Pasó la mirada al cielo Pronunció la bendición sobre ellos Los partió Y se los dio a los discípulos Para que se los sirvieran a la gente Palabras muy similares a las de la última cena Cuando cogiendo un pan Pronunció una acción de gracia Lo partió Y se los dio a ellos diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced lo mismo en memoria mía Cinco panes y dos peces hacen siete Número de la serie completa El número que indica la totalidad del alimento De que dispone la comunidad Pero Jesús no hace el milagro Ni compra ni multiplica panes y peces Sino que opera algo extraño e inesperado Parte los panes y los peces Y se los da a los discípulos Para que los sirvan a la gente Tal vez este sea el camino Para salir de este callejón sin salida En el que nos hemos metido los humanos Partir el pan entre todos Repartir entre todos lo que se tiene Dividir entre todos eso que la técnica Ha conseguido multiplicar En este relato cargado de simbolismo Hay no obstante otros detalles Que necesitan explicación Al principio se nos dice Que las multitudes se dieron cuenta Y lo siguieron Él las acogió Estuvo hablándole del reinado de Dios Y fue curando a los que lo necesitaban Jesús acoge a la gente Y les hablaba del reinado de Dios Esto es De su propuesta de una sociedad alternativa En la que no reinaría el dinero El otro Dios que gobierna nuestro mundo No podéis servir a Dios y al dinero Les dice en otra ocasión Y en esa sociedad alternativa Hay que comenzar por curar a los enfermos Que lo necesiten Remediando de este modo su mal Como hizo Jesús según el libro de los hechos Que resume su vida con esta frase Pasó haciendo el bien Y curando a todos los sojuzgados por el diablo Porque Dios estaba con él Los números que aparecen en este relato Son simbólicos Los discípulos hacen que la gente Se sienta en grupos de 50 hombres adultos Aludiendo a los grupos de profetas Del libro de los reyes Cuando en tiempos de Elías Este cogió a 100 profetas Y los escondió en dos cuevas En grupos de 50 Proporcionándoles comida y bebida O como cuando en presencia De 50 hombres de la comunidad de profetas Eliseo heredó el espíritu De su maestro Elías Tras verlo subir al cielo Llevado en un carro de fuego Con caballo de fuego Símbolo de la divinidad De este modo se simboliza Que el gentío Unos 5.000 hombres adultos 5.000 al múltiplo de 50 Va a ser alimentado Y recibirá el espíritu de Dios Como Eliseo recibió El de su maestro Elías Tras subir éste al cielo La comunidad cristiana Recibe el espíritu de Dios Que es amor Compartiendo el pan Al final dice el evangelista Que comieron todos Hasta saciarse Y recogieron las sobras De los trozos 12 es esto Uno por cada una De las 12 tribus de Israel Compartiendo lo que hay Con los demás Se sacia el hambre del pueblo entero Las 12 tribus Y sobra Y se cumple la bienaventuranza de Jesús Dichosos los que ahora pasáis hambre Porque os van a saciar Partir y compartir Lo que la ciencia multiplica Este es el camino Pero en un mundo tan complejo Como el nuestro La solución no es tan simple Como la del relato evangélico Que es ante todo simbólico Según Osfan La solución pasa por Reformar drásticamente Nuestros modelos económicos Para que se basen en la igualdad Se puede abordar La riqueza extrema Aplicando una fiscalidad progresiva Invirtiendo en medidas públicas De eficacia demostrada Para eliminar las desigualdades Y transformando las dinámicas de poder Dentro de la economía y la sociedad Si se muestra la voluntad necesaria Y se escucha a los movimientos Que están exigiendo cambios Se podrá crear una economía En la que nadie viva en la pobreza Ni tampoco en una riqueza inimaginable Una economía Donde las desigualdades Dejen de matar Y esto sería El reinado de hoy El reinado de hoy